Bueno amigos, realmente vamos a hacer en los próximos minutos un ejercicio de traducción para quienes no somos expertos en la materia a las 7.53 minutos sobre las noticias de venidas del funcionamiento de WhatsApp, las nuevas normas de funcionamiento, todo lo que ha venido ocurriendo con Edgar Rincón, productor y conductor de Ciberespacio por Unión Radio. Edgar, buenos días, bienvenido. Un gusto, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien, así me gusta, tú eres de esta casa, tú eres de esta familia. Mira Edgar, ¿qué debemos entender sobre esta decisión de WhatsApp de cancelar el plazo del 8 de febrero para que los usuarios acepten las nuevas normas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, vamos a entender inicialmente que esto fue una decisión tomada por la gente de WhatsApp ante las críticas que presentaron los usuarios, pero críticas por la forma en la cual se comunicó las nuevas medidas que iba a tener WhatsApp. Y a partir del 8 de febrero, esta es una medida, como vemos, la trazaron hasta mayo de este año para poder, dicen ellos, explicar mejor. Pero explicar que, Eduardo, lo que se estaba haciendo como algo rutinario, que tú podías aceptar o no, ahora pasó a ser definitivamente. Ok, pero vamos a tomar en cuenta que desde el año 2016, cuando Facebook compra WhatsApp, ya esto se venía haciendo, ya esto se venía ocurriendo, este compartir de datos. Yo acabo de colocar en mi cuenta de Twitter, arroba R con M, Eduardo, un gráfico que refleja los datos que está capturando Facebook y WhatsApp de los usuarios. Son datos que tienen que ver con la posición geográfica en el mundo, las aplicaciones que tú seleccionas y los datos que tú compartes con aplicaciones. En ningún momento se está hablando de que comparten la mensajería. ¿Hacia dónde van todos estos servicios que estamos recibiendo por vía de nuestro celular, por vía de la tecnología, servicios que tienen el gran plus de la gratuidad hasta ahora, de momento? WhatsApp es un ejemplo de ello, pero eso es una pregunta que todos nos hacemos, esto de las redes sociales, que incluso te permite monetizar muchas cosas. ¿Qué perspectiva aprecias tú en eso? Mira, acuérdate que hay un axioma en Internet que dice cuando algo es gratis, tú eres el valor. O sea, cuando tú te bajas a una aplicación de juego y dices que esta aplicación es gratuita, por detrás está toda una industria que maneja tu información, que maneja tu dato. Porque tú te registras en esa aplicación y le estás dando tu correo y le estás dando tu ubicación física de alguna manera a esta aplicación porque tienen acceso a la forma como te conectas. Entonces, cuando todo es gratis, tú eres el valor. Entonces, allí caemos en otro punto que es el punto de hacia dónde está el mercado, hacia dónde está toda la parte comercial. Y es justamente a manejarte desde el celular, a que el celular sea tu punto de acceso, a que el celular sea tu punto de compra, que sea tu billetera electrónica. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros les estamos instalando en nuestros celulares. Fíjate, ¿qué va ocurriendo con esta dinámica en la que se van agregando nuevas herramientas? ¿Cómo va a ser la convivencia, por ejemplo, entre Telegram y WhatsApp? ¿Cómo la avizoras? Mira, fíjate que aumentaron 500 millones de usuarios en una semana la aplicación Telegram. Pero es que no es solo Telegram. También recibió una gran cantidad de nuevos usuarios la aplicación Signal. Es otra aplicación. Y justamente en el gráfico que yo estoy colocando en mi cuenta en Twitter, Eduardo, que debes haberla visto allí, se muestra que tanto Telegram como Signal son aplicaciones que no están consumiendo mucho dato, no te están quitando información. De hecho, los servicios de seguridad de Estados Unidos recomiendan Signal como aplicación de mensajería. Pero quizás en este momento es importante decirle a nuestros oyentes, Eduardo, que cómo funcionan estas aplicaciones. Esta aplicación sencilla, las aplicaciones de mensajería, es como aquellas que trabajaban el BlackBerry. Y es que tú mandas un mensaje y se lo mandas a un servidor. Ese servidor o ese computador identifica al usuario y ubica al usuario al cual tú estás enviándole el mensaje. Y entonces le manda el mensaje. Es una conexión, es un puente que se está describiendo en ese momento. Y entonces, ellos te pueden decir que están cifrados, mensajes cifrados o que van codificados de punto a punto. Pero en algún momento pasan por sus servidores, en algún momento quien puso el servidor, quien puso la codificación, tiene la descodificación. Y solo nos queda quedar en la buena fe. Yo por lo menos recomiendo que nosotros usemos Signal, si tu información es muy confidencial. Y puedes seguir usando WhatsApp, porque definitivamente los datos que tú vas a estar regalando por WhatsApp tienen que ver mucho con la información de ventas. Sí. Edgar, te agradezco muchísimo. Mira, nos tiene impactado aquí a todos en el equipo, el decorado espectacular. Me imagino la inversión que has puesto detrás para quienes nos siguen por televisión. ¡Que viva la tecnología! No, mira, mira, no. Es que vamos a estar claros. Este lobo que está aquí... Mira, 25 años. 25 años de ciberespacio. Exactamente, exactamente. Felicidades. Estoy en mi oficina, estoy en el penjado de la Torre Rincón, que está aquí en Chacao. Mira, no digas lo del helipuerto, porque se te va a ver arrogante. No cuentes lo del helipuerto de tu torre. No, no, no. Déjame comentarte que tuve que salir de San Antonio muy temprano, porque... Pero menos mal pude llegar a tiempo para hacer las conexiones aquí, de la sala de conferencia. Un abrazo y felicitaciones. Ya después hablaremos por el aniversario. Gracias, Edgar. Seguro que sí. Gracias a ti y a todos los oyentes. Productor y conductor del cumpleañero Ciberespacio. 25 años nada más. Siempre afable y dispuesto, Edgar Rincón. Amigos, los queremos mucho. ¡Hasta mañana!